Asumimos las riendas del club a partir del día de hoy. Después de las elecciones de ayer, a partir de hoy empieza una nueva etapa en el club. ¿Las elecciones fueron contundentes? ¿La gente les dio el apoyo? Toda la gente nos dio el apoyo, todos los papás, más de los que esperábamos realmente. Todos los papás del club estuvieron con nosotros, la mayoría. Un apoyo importantísimo, inesperado, porque no nos esperábamos semejante apoyo. Así que fue una cosa, el día de ayer fue un día espectacular. Bueno, y ahora, ¿cómo sigue el trabajo? ¿Cuáles van a ser los ejes de la comisión directiva? ¿Qué planifican? Mira, nosotros tenemos muchos proyectos. Es un club que tiene fútbol, patín y bocha, nada más. No tienes otras actividades. Nuestra meta es que tenga más actividades deportivas. Por ejemplo, que tenga un club como gimnasia, el tercer gran de la ciudad. No puede ser que no tenga señores, que no tenga un fútbol femenino, que vuelva hockey, que era un deporte que se hacía y no está. Revaluar más patín, por ejemplo, que está medio dejado de lado. Muchas actividades. La iluminación de la cancha, que no tenga iluminación, es una cosa increíble. Son muchas cosas, ¿viste? Nosotros tenemos un cuerpo médico, vamos a tener su comisión de fútbol, los otros deportes también. Tenés dos salones importantes acá que no tienen ninguna utilidad. Y después todos los proyectos, cosas que nos vayan acercando a los padres, porque eso es lo que queremos, que todos los padres se involucren, que todos los padres nos apoyen, traigan ideas, todo será bien recibido y todo estudiaremos y todo lo que se pueda se va a hacer. ¿Es la primera vez que una mujer preside la comisión directiva de esta institución? Sí, es algo histórico. Es la primera vez que una mujer es presidenta de este club. ¿Y cómo cae? ¿Es un peso o no es un peso? Mirá, yo hace 18 años que estoy en el club y quiero muchas gimnasias. Para mí es muy importante, mis hijos jugaron, uno juega acá, el otro también jugó, ¿viste? Desde escuelita están... Para mí es un club muy importante, yo vengo siempre, no dejo de ir a partidos de primera, donde está mi hijo ahora y cuando estuvo en reserva, en reserva. Siempre fui, siempre lo seguí y yo quiero muchas gimnasias.